Que tal mi gente que estamos con un nuevo video Mi gente de verdad les quiero compartir todo esto con ustedes Como pasamos el 24 de diciembre Entonces les quiero comentar todo El 24 de diciembre tuve que hacer unas diligencias con la niña Andaba haciendo unas diligencias con ella Llegué aquí como a las 3 de la tarde más o menos Les cuento que mi esposa trabajó casi hasta las 10 de la noche Entonces nosotros tuvimos que hacer un pequeño sacrificio Y ya les voy a comentar que sacrificio hicimos Entonces de verdad O sea no es la navidad que nosotros esperábamos O la que esperaban ustedes de pronto Pero es algo que nos llenó de satisfacción a nosotros dos Porque le dimos una sorpresa a la niña Le dimos un regalo a la niña Que quizás ni siquiera ella esperaba O sea hicimos un sacrificio Nosotros no pusimos ni luces No pusimos arbolitos ni nada Porque eran las luces o los arbolitos O era el regalo de la niña Entonces lógicamente es el regalo de ella Entonces nosotros pusimos eso de nuestra parte Y quisimos darle ese pequeño obsequio Que ya ustedes lo van a ver Porque yo grabé cuando se los di Cuando yo se los di de sorpresa Porque ella no tenía ni la más remota idea De que nosotros le íbamos a dar algo Entonces nosotros se lo dimos así de sorpresa Entonces yo lo grabé Entonces se los voy a dejar en el video Entonces les quería comentar este pequeño detalle Algo que nosotros hicimos con mucho sacrificio Y con mucho esfuerzo Entonces de verdad es algo alentador Porque quizás son cosas que nosotros O yo no pude tener cuando yo estaba pequeño Entonces son cosas que uno quizás quiere darle a ellos Cosas que nosotros no pudimos tener Entonces de verdad quiero a todas esas personas De verdad que ven mis videos Y que todavía no se han suscrito Que se suscriban mi gente Suscríbete al canal Que no te cuesta nada Dale un like a los videos que yo hago Porque de verdad me ayudas muchísimo Me ayudas a seguir creciendo Todo esto que estamos haciendo bonito Una pequeña familia que estamos haciendo por aquí Porque muchas cosas que se pueden hacer por estos medios Que son una familia muy hermosa Sean de cualquier parte del mundo Somos familia Y entonces nos comunicamos a través de estas plataformas Y de verdad yo le quiero agradecer a todos Como siempre lo he hecho Agradeciéndole Y ser agradecido en todo momento A todas esas personas que se han suscrito Porque me han ayudado bastante Les cuento y les quiero comentar algo rapidito Que mi cuenta de Accent Tiene unos pagos retenidos Para muchas personas que se preguntan Que si yo he cobrado algo de YouTube Porque muchas personas dicen que Hay muchas personas que dicen Que ustedes no tienen nada que hacer Que esto que lo otro Les comento Que yo no he agarrado ni un céntimo De todos los videos que yo hago aquí en YouTube Yo no he agarrado nada de eso Porque hay muchas personas que piensan Que de estas cosas se gana plata Se gana mucho No, están equivocados Hay muchas personas que se ayudan A través de los videos Son con personas que apoyan Apoyan los proyectos Y les gustan las cosas Les gustan el contenido Y apoyan a esas personas Personas que quizá ven de cualquier parte del mundo Y tienen Tienen la posibilidad Económicamente De ayudar a esos YouTubers Ayudar a esas personas que graban videos Y lo ayudan económicamente Para que sigan esos proyectos Porque como saben A través de los videos A través de salir por ahí De grabar y todo eso Se necesita un poco de dinero Para cubrir los gastos Para cubrir los pasajes Y todo eso Pero igual De todo corazón A las personas que les gusta hacer esto A las personas que les gusta hacer contenido A las personas que Hacen esto por pasión Y porque les gusta Y no que lo hacen con interés Lo hacen Sea como sea Lo hacen Y en mi caso A mi no me importa Yo hago el esfuerzo Y hago sacrificio Para hacer mis videos Porque eso es lo que me gusta Yo tengo mi canal abierto Desde hace mucho tiempo Claro Duró un tiempito parado Porque Cosas que habían pasado en Venezuela Porque ya yo tengo Muchas personas piensan Que yo empecé a grabar videos Fue aquí en Perú Están equivocados Yo en Venezuela Ya yo había grabado Un sinfín de videos Que ya he eliminado de mi canal He eliminado de mi canal Ya muchos videos Entonces para todas esas personas Que se preguntan Y dicen Que yo empecé a grabar Videos Así como muchas personas Que llegan Es a grabar videos Aquí en Perú Pues están equivocados Yo tengo muchos videos En Venezuela Siempre me ha gustado eso Como saben Yo estuve relacionado Y estoy relacionado todavía Lo que pasa es que Estoy un poquito parado Con lo que es La farándula Y todo eso Porque yo estuve O sea Me gusta la música Y estuve también En muchos programas de música Estuve en televisión Para los que Para los que no saben Y están por aquí Entrando primera vez En mi canal No es primera vez Mi gente Que yo me presento A través de una cámara A través hablándole A las personas Hablando con el público Yo ya he estado Mi gente Involucrado en todo esto Lo que es O sea Más que todo En las televisoras Yo he estado en televisión Yo he estado en programas De farándula Para los que se preguntan De mi persona Yo mi gente Fui distinto A los que soy ahorita Este De verdad Donde yo vivo En Barquisimeto Barquisimeto es la capital musical Se ha perdido Muchos artistas Se ha perdido Mucho talento Por la crisis Que estamos atravesando De verdad Barquisimeto tiene talento Mi gente De sobra Entonces Lo que falta Es exportarlo Porque si Yo conozco Y tengo muchos Panas Mi gente Que se han ido Del país Y son personas Talentosas En el canto Así que Vamos a retomar El tema De lo que le estoy Hablando Mi gente De la sorpresa Que le dimos A la niña En esta navidad Yo sé que no es Lo que muchos Esperaban Yo sé que muchos Esperaban Que se lo diéramos En arbolito Con sus lucecitas Pero eran Arbolito O lucecitas O sus regalos Entonces Con sacrificio Con amor Y con esmero Se lo quisimos dar Ya ese regalito Tenía como 15 días Guardado aquí Ella no tenía Ni la más remota idea Que era Porque estaba En una caja grande Estaba en una bolsa negra Y en un saco negro Entonces de verdad Con mucho cariño Con mucho amor Le quisimos dar esto De verdad No saben la alegría Que yo sentí Al dárselo No saben la alegría Que yo La emoción Que yo sentía Por dárselo Y por ver su reacción Y esa reacción Que yo vi Y esa reacción Es la misma Que ustedes van a ver Cuando yo le di Esta sorpresa A la niña Entonces yo grabé Esto para ustedes Mi gente Como les dije No se olviden Suscribirse al canal Mi gente De verdad Con todo corazón Con todo cariño Este Dale un like Que no te cuesta nada Y así me ayuda mucho Entonces para todas Esas personas Para todos esos suscriptores Y los que no son Mis suscriptores Para todas las personas Que me dejan malos comentarios Y los que me dejan Positivos comentarios Igual les deseo Lo mejor a todos ustedes Feliz navidad A todos ustedes Un poquito tarde el video Pero seguro Y aquí les dejo La reacción de mi hija Con el regalo Que le dimos A ella Entonces de verdad Gracias mi gente Espero que les guste De verdad mi contenido Quiero hacer cosas diferentes Quiero hacer muchas cosas bonitas Aquí en este hermoso país Pero de verdad Ustedes saben Como les estoy comentando Es un poco duro Pero no imposible Yo sé que lo voy a lograr Con esfuerzo Como siempre lo he hecho Y nunca me he rendido Lo voy a hacer Así que de verdad De todo corazón Mi gente Espero que les guste el video Espero que les guste Este contenido De emoción Porque a mi me emociona Enseñarle esto a ustedes Y la sorpresa Que nosotros le dimos A esta princesa Porque es mi princesa Y ella me ha enseñado Más el amor Como nunca Ustedes no se lo imaginan Entonces aquí les dejo La reacción Y este pequeño obsequio Que le dimos a la niña Que se suscriban al canal Que le den un gran like De corazón No le den like Porque yo le estoy diciendo No Denlo porque les gusta Mi contenido Y porque les gusta Lo que yo hago Y se comuniquen conmigo A través de los comentarios No olviden suscribirse Y dejar un gran comentario Ahí que yo Como saben Yo les doy un corazón Para que ustedes sepan Que yo si leo Los comentarios de todo Entonces vamos No hablemos mucho Y vamos a ver la reacción De la niña Para el canal Estoy hablando bajito Porque le compramos Un regalo a la niña Hoy 24 de diciembre Y le compramos un regalo Ella no tiene ni la más Remota idea Que nosotros le compramos algo Esto que ven ustedes aquí Es algo que ustedes mismos También van a ver con nosotros Cuando ella lo abra Algo que hicimos nosotros Con mucho esfuerzo Con mucho sacrificio Se lo logramos comprar Cosa que quizá nosotros No pudimos tener en Venezuela En nuestra infancia Que por lo menos yo Porque quizá la mamá Si le daban cosas Pero a mi Nunca me dieron nada Que yo me acuerde Que yo tenga uso de razón Nunca me regalaron nada Que yo me acuerde Entonces Con mucho esfuerzo Y mucho cariño Y mucho sacrificio Nosotros le compramos esto Ella está adentro Con el teléfono Por eso yo estoy hablando Bajito Porque quiero ver la reacción De ella De este regalo Que le vamos a dar Con mucho amor Y mucho cariño De verdad Vamos a ver Y ustedes También quiero que Presencien Los que hay aquí Porque ella misma Lo abrí Entonces Espero de verdad Le guste Porque yo sé Que si le va a gustar Y fue sacrificio De la mamá Y de mi persona Que de verdad Como saben Como nosotros Nos jodemos aquí Para conseguir las cosas Y bueno Quisimos darle Este pequeño detalle A ella De verdad Ella no sabe Absolutamente nada Entonces Vamos a ver Su reacción Y cuando Y cuando los abre Vamos 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 a darle regalos A la niña Y damos su reacción Y trata de grabar Que salga la niña También Vení Que salga la niña y ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Tiene música, suena, aquí la corriente, cuando tú prendes, cuando tú prendes todo suena, tiene sonidos todo, o sea, es algo que sí le iba a gustar a ella. ¡Vamos, vamos! Y como les digo siempre, mi gente, hasta aquí al final de este video, espero que te guste mi contenido. Como digo, si te gusta mi contenido, te gusta lo que hago y quieres que siga grabando más cosas, más cosas bonitas, más cosas hermosas de todo esto, lo que nosotros estamos viviendo. Aunque en muchas ocasiones nos has estado yendo mal económicamente, pero igual seguimos avanzando. Señores, no crean que yo me caigo, me dejo morir, pues no, yo me levanto y sigo adelante, para atrás ni para coger impulso. Así que sin más nada que decirle, mi gente, espero que te guste mi contenido, te suscribas al canal. Gracias, gracias y chao, chao. Nos vemos en un próximo video.